¿Cuánto das sin esperar? ¿Cuánto quieres de verdad? ¿Cuándo brindas perdón en lugar de rencor? ¡Ay, paz en tu corazón! ¿Cuándo sientes compasión del amigo y su dolor? ¿Cuándo miras la estrella que oculta la niebla? ¡Hay paz en tu corazón! Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor Bría la luz del amor dentro de cada corazón Ilusión, Navidad, pon tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor Que el mundo entero pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llega la razón Y se va la incomprensión Cuando quieres luchar por un ideal Hay una sonrisa más Hay un rayo de sol Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón loca juicio Y se va laology La historia es reconoció Ese es marido Es marido de API No pide más, cuando alejas el error y prodigas tu amistad, cuando mismo cantar has unido tu voz, hay paz en tu corazón, cuando buscas con ardor y descubres tu verdad, cuando quieres forjar un mañana mejor, hay paz en tu corazón, más allá del rencón, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor, dentro de cada corazón, dilución, navidad, pon tus sueños a volar, siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más. ¡Gracias!